El móvil que usted llama está apagado o fuera del área de cobertura. El móvil que usted llama está apagado o fuera de la área de cobertura. El móvil que usted llama está... No me mates ese amor que llevo dentro Es un sentimiento solo para ti Mi cariño hace un intento, no lo dejes ir Acaríciame que yo quiero sentir Ese placer, amor, yo quiero vivir Aunque sea solo por una ocasión Quiero robar un beso, dame tu amor No te dejes olvidar por tus impulsos Sé que no es justo dejarnos cerrar Pa' que mañana no haya arrepentimiento Este es el momento, vamos a vivir Acaríciame que yo quiero sentir Ese placer, amor, yo quiero vivir Aunque sea solo por una ocasión Quiero robar un beso, dame tu amor Ay, lelele, yo lo doy Dame tu amor Ven, dame un pedacito para calmar mi dolor Dame tu amor Ahora Te dije lo que quiero, te dije lo que siento Dame lo que me vas a dar Dame lo que me vas a dar Yo me hagas esperar Ay, dame lo que tú quieras Dame la vida entera Dame lo que me vas a dar Yo me hagas esperar Si tú eres lo que más quiero Lo mejor del mundo entero Vamos Dame lo que me vas a dar Yo me hagas esperar Ay, dame lo que tú quieras Dame lo que me vas a dar Yo me hagas esperar ¿Una hora? Ahora Tírame la entera Tírame la contana Si me voy contigo Me voy Hasta mañana por la mañana Tírame la contana Tírame la contana Si me voy contigo ¿Hasta cuándo? Y no te ven los sentimientos Vamos ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo te la traje a Caribe ¿Cuándo? Oye, si tú no me conoces, ¿pa' qué me llamas? Oye, ¿con qué, con qué, con qué? Con sentimiento amane.